El día primero del mes Paloma Alcohol con leche ¿Y cómo debe tomarse? Rápido ¿Y cómo se recomienda? ¿Cuántas palomas al día? Cuatro ¡Me faltan dos! Chocolatito 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 Para la malteada Mañanera Ya le puedes ¿Para qué? Amar 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 Ay, padre ¿Quiere? Ay, la cara que hace Ay, muchacha Para que te mate todos los bichos Y elen que está buena El lechito con chocomí Por favor Con arte se mata Eso Está calientita Sí Otra Profe ¿Cómo va a estar de balde? ¿Qué tal? Bien Música 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 ¡Gracias!